Muy buenas noches, señores. Vamos a llevar a cabo hoy el retrato en vivo de Rafaela Carrá. En la vida real, Rafaela Peloni, no sé si esto se había dicho antes, pero digámoslo enseguida, nacida en Bolonia, Italia, un 18 de junio de... no importa el año, aunque tampoco creo que a la propia Rafaela le importaría decirlo. Rafaela, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? No te alarmes que no te voy a hacer esa pregunta, aparte de que no sería nada comprometida. No, porque pienso que lo llevo bastante bien mis años, tengo bastante, pero... No, 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 ni lo nombres. ¿Podemos decir aquello, Rafaela, de nacida en el seno de una modesta familia o no? Bueno, mi familia es una familia que, gracias a Dios, siempre ha vivido bien, medio burguesía, como se dice, ¿no? No tengo una historia de estas novelas de los actores que de la pobreza surgen a la riqueza. Yo, de la medio burguesía, me he quedado hasta ahora a una vida, digamos así, confortable, sin problemas grandes de dinero, pero tampoco soy una millonaria tremenda. Y sabes que es difícil para mí hacer esta entrevista porque es la primera vez que yo hablo en televisión de mi vida. Y cuando tú has dicho Bologna, 1943, decímelo porque no tengo ningún problema, bueno, un poco estoy transpirando porque hablar de mis cosas personales y no cantar como hago siempre sin lentejuelas es bastante difícil. Esperamos que vaya todo bien. Va a ir todo bien. No me hacen preguntas difíciles. No, si no son preguntas, es una charla amigable. Además es un encanto, Rafaela, ¿no les parece? Y ¿por qué no empiezas por recordar cosas de tu infancia, de tu casa en Bologna, de tus padres, de tu familia? A ver, ¿qué puedes recordar así espontáneamente? Bueno, mi familia ha tenido un problema porque se han separado mis padres. Cuando yo era muy pequeña yo tengo un hermano guapísimo y que no se ocupa de espectáculo. Pero es mejor, evidentemente, crecer en una familia tranquila que con dos personas que no van de acuerdo. Y entonces he crecido con una mamá que ha hecho de mamá y papá, pero muy dura, casi alemana como educación. Y nos dio una responsabilidad grandísima desde que éramos muy pequeños a los dos.